y que cuida ahora ahora como tú mía cuando no quiero a dos a la que llamas tamás guan y amos tú mira verlo o como que era más tamás ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted quiere decir mi Horka? y yo voy a que estoy incluyendo le digo, si me gusta y me gusta y me gusta me gusta y me gusta entonces me dice y me dice que va a caer se me dice y me dice no, no me dice y me dice pero si, ¿eh? y me dice yo yo no tengo que decir yo me dice yo me dice que yo ¿qué yo OK, ahora ya tienes, o el pueblo los seeks, y si, puedes ser tuPartner. ¿Vale a mi NY, pero 위해, no o no, 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 no. No, 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 no. ¿Esta hace mucho? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No, 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 no. ¿Nos vemos así? ¿Qué es eso? ¿Aquí? 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26. ¿Praise the name of the Lord? Cristo a que me da. ¿Praise the name of the Lord? ¿Praise the name of the Lord? ¿Praise the name of the Lord? ¿Praise el Espíritu dice? Pretty dicha. ¿Praise? ¿Praise el Espíritu dice? ¿Praiseacha el Espíritu dice? ¿Praise el Espíritu,ретANCHA, en la ciudad de la ciudad ¿Qué es eso? a cada uno de los que hay que ir a la boca con a tu mi atano metanaki oro y me pasico a kui a wakari o kai ni muna mamutu miyo si no a hiti yo ni tako iwa na legion o si yo nake wakakos tiridayo negalio vokumuragome nake no kija higuri roja no kija higuri roja no rileo a korona vayu vayu neguoto goya vayu mujalu vayu 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 no, 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 no No lo hará. la muerte de Dios Hable de la muerte de Dios Mueca Lombo Siete ¿iji no alguien? No Quiero saber ¿Qué? ¿Tú? 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no.